El servicio que queda en corto, recepción, intenta ejecución, Kim le quiere pegar al arco, le cayeron tres de la franja, disparo desde atrás, la guardameta después de un bote que se queda con ella, Ruelas ahora tiene que salir, y empiezan los golpes, esto no lo habíamos visto, y después pisotones, y tienen que salir tarjetas aquí. Atención, esto normalmente no lo vemos en un partido en la Liga BBVMX Femenil, esto no debe de pasar, y entonces la silbante tiene que estar atenta para expulsar a las jugadoras que están poniendo el desorden. No, pero es que las que entran no entran a calmar, entran a pegar, acá está en la parte de abajo, al lado izquierdo, la que trae el chaleco, a esa la tienen que aplacar, porque entró a repartir Candela. Vamos a ver si Francia logra descifrar a quien tiene que expulsar, porque todos los golpes fueron efectivos, o sea, no fueron empujones. No, fue con toda la intención.